La reina Leticia Ortiz ha sido recibida por cientos de personas en su visita a Petrer. La expectación ha sido máxima y mucha gente se ha acercado a las puertas de Sens Barreres, que contaban con un estricto control de seguridad, para saludar a la reina e incluso hacerse fotos con ella, pues Ortiz se ha aproximado para saludarles, saltándose el protocolo y mostrando su cercanía. El presidente de la Generalitat, Simo Puig, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, y el presidente de Sens Barreres, Mauro Rosati, han recibido a la reina, entre otros. Pasadas las 11 y 30 de la mañana horas la reina ha llegado y han comenzado los vítores y las muestras de cariño, por eso no ha dudado en saludar a la población antes de entrar al centro de Día Sens Barreres para Enfermedades Raras. La reina ha podido conocer las instalaciones y participar en el segundo encuentro de red de centros y servicios especializados de FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras. En total han acudido representantes de 16 centros de toda España, así como de Mauritania, en concreto ha estado presente la primera ministra de Sanidad y Asuntos Sociales del país africano y algunos delegados de la Embajada de España allí. También ha acudido el presidente de la Generalitat, Simo Puig, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, con representantes de la corporación del PSOE, PP y Ciudadanos, así como el equipo de Sens Barreres, liderado por Mauro Rosati. La única ausencia municipal ha sido la de Esquerra Unida.